Estas son las ocho solicitudes que el Comité Nacional de Paro le ha hecho a la CIDH en la reunión que hemos tenido en el día de hoy en el Hotel Tequendam. La primera, recomendar al gobierno colombiano que adopte de inmediato el preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta, logrado el 24 de mayo, y dé prioridad a un abordaje democrático de las protestas, desarrollando diálogos y negociaciones efectivas que lleven a adoptar medidas sociales y de emergencia para proteger los derechos sociales y económicos. Dos, enfatizar al gobierno nacional para que cese de inmediato la violencia policial contra los manifestantes y que para ello ordene que cese el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Tres, llamar al gobierno colombiano para que cumplan las sentencias judiciales sobre ejercicio de la protesta y en particular las órdenes de la sentencia de tutela decidida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre del 2020. Cuatro, establecer una comisión de expertos para documentar detalladamente los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas iniciadas en el pasado 28 de abril de 2021 y hacer seguimiento a las investigaciones que adelanten las autoridades. Cinco, reiterar los estándares relacionados con los límites del uso del derecho penal frente a la protesta a fin de evitar la judicialización de quienes ejercen derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Seis, reafirmar que de conformidad con los estándares interamericanos el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en el marco de las protestas deben estar reservados a la Policía Nacional y que las fuerzas militares no deben involucrarse en el manejo de las protestas. Y ocho, recomendar la implementación de los instrumentos del Acuerdo de Paz dirigidos a garantizar los derechos de participación y protesta. Esto es, los previstos en los puntos 2.2.1 Garantías para los movimientos y organizaciones sociales 2.2.2 Garantías para la movilización y la protesta pacífica 2.2.6 Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa y 2.2.4 Garantías para la protesta social. Y finalmente, reconocer los acuerdos logrados entre autoridades locales y organizaciones sociales y ciudadanía involucrados en las protestas así como reafirmar que en el marco de un Estado social y democrático de derecho el diálogo y los acuerdos son el camino para la solución de los conflictos sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!